Hola amigos, muchas culturas alrededor del mundo creen que a través de los pensamientos o una mirada envidiosa, una persona es capaz de causarle daño a otra en forma de enfermedad, lastimaduras o incluso la muerte. Existen diferentes términos para este fenómeno. En este artículo nos referimos a él como el mal de ojo. En esta oportunidad explicamos qué es el mal de ojo, cómo podemos ser afectados, los síntomas, qué podemos experimentar y qué podemos hacer para quitarlo. El mal de ojo puede afectar a cualquier persona o cosa. Esto incluye un individuo, un animal, plantas, así como objetos inanimados. Algunas veces, cuando la gente ve a un niño sonriente y saludable, sin saberlo tiene algunos pensamientos de deseo. Dado que estos pensamientos son predominantes, rajatama, el niño queda afectado adversamente, ya que su cuerpo sutil es muy sensible. Otro ejemplo es cuando una mujer usa ropa provocativa. Las personas del sexo opuesto pueden tener pensamientos de deseo con relación a ella. Cuando estos pensamientos se generan en la mente, incrementan el rajatama, en el individuo que los tiene y afecta a la mujer y también a otras personas alrededor. Ahora les explico, mis amigos, qué es el rajatama. Esta es una energía y ataca el cuerpo material, el cuerpo vital, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Esto crea una cobertura sutil, aflictiva alrededor de la persona y, consecuentemente, esta experimenta aflicción. Esta aflicción puede ser provocada por pensamientos de desear algo, pensamientos de envidia, a través de la magia negra, a través de energías negativas. Los síntomas de esta afección pueden ser problemas físicos, adicción, enfermedad recurrente, enfermedades recurrentes de la piel, dolores de cabeza severos, dolor de oído, dolor de ojos, desmayos, entumezamiento de las extremidades, palpitaciones, reducción del calor corporal y debilidad. Los problemas mentales pueden ser constante tensión y depresión, miedo excesivo, incremento de pensamientos innecesarios y dudas acerca de otros. Existen varios métodos para quitar el mal de ojo, usando diferentes sustancias que tienen la propiedad de absorber vibraciones negativas. Las sustancias son posteriormente quemadas o sumergidas en el agua, como sal, semillas de mostaza, alumbre, etc. Sin embargo, existen remedios caseros para solucionar la ojeadura, como pasar un huevo por el cuerpo y romperlo dentro de un vaso con agua. Esta refleja las energías negativas que habían. Otras recomendaciones son poner un vaso de agua y cambiarlo por las noches. En el día a día se pueden utilizar cuarcios, pulseras, también practicar la meditación para mantener equilibradas las energías. También, como decía mi abuela, poner una tijera abierta bajo tu cama con un diente de ajo. O como última medida, identificar a las personas que ejercen fuerza negativa y alejarte de ellas. Soy Gaby Gaviota, hasta pronto amigos, y no olviden sus 5 minutos de meditación diaria. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!